Sean bienvenidos a la segunda parte sobre la Legión de los Manos de Hierro. Continuando con lo anteriormente dicho, una vez se le preguntó el rol de la Décima a los Capitanes de la Legión y Ferrus habló por ellos tajantemente diciendo que había que hacer la guerra y continuar y luego de nuevo y de nuevo hasta que nada de lo que se resista a nosotros respire. Lo demás son mentiras. En la Gran Cruzada, la Décima de Hierro siempre estuvo en todos los frentes de batalla más importantes, líneas de expansión y a cargo de grupos de combate, exterminación y como apoyo para flotas expedicionarias más pequeñas. Las victorias de los Manos de Hierro no se podían contar fácilmente, aunque se volvieron sumamente estrechos de criterio y cerrados y eran bastante recelosos al momento de compartir información de operaciones llevadas a cabo por ellos. En lo que sería la herejía de Horus, la Décima de Hierro perdió más que todas las otras legiones. En vista de que el señor de la guerra Horus hizo los movimientos de apertura para su rebelión en Isvan III, Ferrus Manus, el amigo más cercano y antiguo de Fulgrim, tenía que ser seducido al caos. Horus ordenó a Fulgrim encontrarse con Ferrus y sus Manos de Hierro en su nave insignia, la Puño de Hierro, con la esperanza de convertir a la Décima de Hierro al bando de Horus, que ahora servía al caos. Debido a los grandes lazos entre ambas legiones, Fulgrim pensó que podía traer a Ferrus a la rebelión de los traidores. La reunión entre ambos semidioses terminó en una violenta discusión, con Ferrus básicamente inconsciente, y pensando en cómo sus hermanos podían darle siquiera la espalda al emperador. Cuando Fulgrim hubo salido de la sala de reuniones, ordenó a sus tropas de élite a decapitar a todos los Morlock que servían a Ferrus Manus. Después de todo lo sucedido, Ferrus y sus guerreros recibieron la gratificante noticia de que ellos, junto con la Guardia del Cuervo y los Salamandras, confrontarían a Horus y sus traidores en Eastbound V, y ultimadamente aplastarlos. Además, una segunda oleada conformada por los Amos de la Noche, los Guerreros de Hierro y la Legión Alfa, les reforzarían después del ataque inicial. La flota imperial había encontrado una manera de orbitar en Eastbound V, y las legiones comenzaron el despliegue planetario. La primera oleada estaba bajo el comando de Ferrus Manus, y junto a su legión estaban los Salamandras con Vulcan y la Guardia del Cuervo con Corax. Vulcan asaltó el flanco izquierdo de los traidores, mientras que Ferrus Manus y la Décima de Hierro atacaron directo al centro de los traidores. Corax, por su parte, atacó el flanco derecho de los enemigos. Las posibilidades estaban balanceadas, pues, según se dice, había 30.000 astartes traidores contra 40.000 leales. Horus estaba al tanto de la posición donde habían desembarcado los leales y sus tropas rodearon a los leales. Lo que se sabe es que Eastbound V fue un matadero de proporciones épicas. Guerreros traidores enloquecidos por el odio, lucharon contra sus antiguos hermanos de armas en un conflicto de incomparable agriedad para todos. Los todopoderosos titanes caminaron por la superficie, y la muerte siguió sus estruendosos pasos. La sangre de héroes y traidores fluyó en ríos, y los encapuchados adeptos del mecánico en oscuro desataron perversiones de antigua tecnología prohibida. Alrededor de la depresión de Urgal, cientos morían cada segundo. La promesa certera y oscura de la muerte se cernió sobre cada guerrero astartes, fuese leal o traidor. Y aunque la furia de los traidores era fuerte, la de los leales era ciertamente incontenible, y pronto, la balanza comenzó a inclinarse hacia el lado de los leales. Solo un giro del destino podría salvar a los traidores. La segunda oleada de leales descendió sobre la zona de desembarco en la zona norte del borde de la depresión de Urgal. Cientos de Stormbeard rugieron en los cielos, pero aquellos legionarios recién llegados no eran leales al emperador después de todo, pues, en secreto, habían jurado lealtad a Horus. Perturabo de los guerreros de hierro, Kurs de los amos de la noche, y Alfarius de la Legión Alfa, representaban una fuerza más larga que la del primer asalto. Los traidores entonces se reunieron y armaron para la batalla, frescos y sin haber derramado una gota de sangre de sus filas. Sobrepasados por la ira, la décima de hierro y su primarca, siguieron avanzando, persiguiendo a las tropas traidoras que intentaban retirarse, buscando a Fulgrim personalmente, a pesar de que Korax y Vulcan le advirtieron que no lo hiciera. Ese sería su primer y último error en aquella contienda. Todo esto dicho, 60.000 astartes chocaban en las oscuras planicias de Istvan V, y por todas las malas razones que seguirían, la batalla pronto sería la primera gran pérdida de la historia imperial. Todo salía según los planes de Horus. Durante unos cortos segundos, Fulgrim pensó que su antiguo hermano se reuniría con Korax y con Vulcan. Sin embargo, el orgullo marcial de Ferrus Manus estaba disparado y se arrojó contra los rebeldes. Y con él, todas sus tropas lo siguieron. La décima y Ferrus Manus siguieron a los traidores por las quebradas ruinas de lo que antaño eran defensas. Solo en la muerte terminaría todo. Alrededor de toda la batalla, se encontraba Fulgrim esperando al gigante de armadura negra. Allí, el mundo de Ferrus se vino abajo. Mirando a Ferrus, Fulgrim sacudió la cabeza y apuntó al norte, en lo que el último acto de traición y herejía estaba a punto de suceder. Allí, Ferrus entendió que todo era una trampa y que no podrían salir de allí con vida. Arrastrando a sus compañeros heridos y muertos, Korax y Vulcan llevaron sus fuerzas al sitio de reunión para permitir a sus guerreros reagruparse. Lo único que vieron fue una bengala roja que salió de la guarida donde se había ocultado Horus. Miles de Volters rugieron al unísono mientras la segunda oleada disparaba a las fuerzas restantes de los leales. Cientos murieron en los primeros segundos, mientras que por la retaguardia de Korax y Vulcan, también todo se fue al demonio. Emboscados en un fuego cruzado del que nadie podría salir vivo, Ferrus entendió el destino de Korax y Vulcan, mientras que Fulgrin miró el rostro de horror de Ferrus y el traidor rió al ver la cara de su antiguo hermano. De repente, fuerzas de los devoradores de mundos, hijos de Horus y la guardia de la muerte cayeron encima de las compañías de manos de hierro y aunque la décima de hierro continuó luchando galantemente y sin cesar, no tenían los números necesarios y serían destrozados. Lo último que se supo es que las posiciones de los manos de hierro fueron arrasadas y ulteriormente obliteradas por hordas de aullantes y enloquecidos guerreros. Ferrus Manus fue el primer primarca en morir en la herejía de Horus, al ser decapitado por su hermano Fulgrin. Durante los siguientes ocho años solares, la herejía de Horus tomó su inevitable curso. Horus atacó a las fuerzas de Terra, falló y fue asesinado por el emperador. El emperador, herido de muerte, había sido sentado en el trono dorado. Posteriormente, la segunda fundación llegaría y las legiones de la primera fundación fueron divididas en formaciones más pequeñas, conocidas como capítulos. Los clanes sobrevivientes de la décima de hierro fueron divididos entre los manos de hierro, mientras que los capítulos sucesores tomaron nuevos reclutas. Subsecuentemente, la semilla genética de cada capítulo fue aislada por el Adeptus Astartes para crear nuevas líneas genéticas. Los manos de hierro han estado presentes en muchísimos conflictos, pero eso es material para otro video. En la actualidad, los manos de hierro siguen el códex Astartes, pero nunca a rajatabla. Y actualmente, no tienen mucho contacto con sus capítulos sucesores, pues cada vez se han hecho más cerrados. Gracias a la masacre de Ysvan, las armaduras de exterminador son un poco escasas, pero son alabadas como reliquias. Lo que sí poseen, es una gran cantidad de vehículos y tecnología, tanto que tienen sus propias armerías y hangares. Como otros capítulos, los manos de hierro también hacen uso extensivo de los psíquicos. En el milenio 40, los manos de hierro siguen odiando casi igual, o más la debilidad. Como consecuencia, todos los integrantes se van amputando partes orgánicas para ir eliminando las impurezas de la carne. En la psique de los manos de hierro, las máquinas son lo ideal. Los manos de hierro siempre avanzan como autómatas, caminando, disparando y en calma total. Y aunque se mueven tranquilos y en silencio, los manos de hierro pueden cambiar sus técnicas de combate rápidamente cuando la situación lo amerita. En muy contadas ocasiones, un mano de hierro pierde el control y abandona su meticulosidad. Y cuando lo hacen, pocas fuerzas en la galaxia pueden detenerlos, pues son 10 milenios de odio, ira y agriedad contenidos. Como dato interesante, a medida que pasa el tiempo, un mano de hierro va odiando más a sus enemigos y detestando más la carne que posee, al punto de que pareciese que se odiasen a sí mismos. Si bien la semilla genética de los manos de hierro es bastante estable, no se sabe de dónde proviene el miedo irracional que sienten hacia la carne, y se cree, de hecho, que es una imperfección de la semilla genética. Este odio, o aversión, suele ser mitigado amputando miembros y utilizando implantes. Dentro del Mechanicus en Marte, hay rumores de que Ferrus estaba al tanto de esta imperfección y que intentaba curarla de algún modo, pero nunca pudo debido a su prematura muerte. Dicho todo lo anterior, los manos de hierro detestan todo tipo de debilidad y tienen políticas de cero tolerancia con ello. Los hermanos de batalla suelen llevar sus actitudes al extremo, hasta el punto de que rechazan abiertamente luchar al lado de la Guardia Imperial, en algunas veces, incluso entrando en un conflicto con ellos. ¿Qué opinas entonces de la décima de hierro? ¿Crees que su actitud está justificada? Este es el final del video de la décima legión. No sin antes decirte que espero que lo hayas disfrutado escuchando casi tanto como yo narrarlo. Esto ha sido El Rincón de Marco y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Chao!